Sí, salió muy bien, la verdad estamos muy contentos porque los vecinos están participando, de a poco es algo que cuesta, pero está dando sus frutos. Hoy los vecinos se juntaron a limpiar ya por quinta vez una zanja que está en Allende y la Ruta 24, bordeando un vivero que, bueno, es una zanja que está llena de basura y bueno, la han limpiado. Así que vamos a pedirle al municipio si puede alcanzarnos un camión para levantar toda esa basura y si la pueda llevar o iremos quemándola, eso es algo que resolvimos hoy sobre la marcha. Después vamos a elevar una nota a Vialidad Provincial para que pongan luces en la ruta, porque la verdad que es muy oscuro y con la neblina muy fuerte que hay acá en el campo, es un peligro. Entre la Ruta 24, entre Carola Lorenzini, que ya termina Rodríguez y empieza Moreno, hasta el acceso oeste. La verdad que es una boca de lobo la ruta. Después estamos firmando una nota para presentarle a La Perlita, para que nos ayude a tener dos paradas de colectivo acá en dos garitas. La verdad que desde hace dos años estamos prácticamente pidiéndola, demasiada paciencia estamos teniendo y es un peligro también. Y bueno, después también juntamos plata, vamos a organizar una pollada para poder comprar cascotes para la calle Alarcón, que es otra calle que ingresa al barrio, tiene 10 cuadras entrando al barrio y la verdad que es un barrial, no se puede transitar ni caminando. Nos preocupan las veredas también, vamos a limpiar. El sábado a las dos de la tarde nos vamos a juntar los vecinos para limpiar con machete. Juntamos una plata para comprar nafta también, cada uno puso en una bolsita en la reunión de hoy. Juntamos casi 300 pesos, 975 para ser exactos. Así que vamos a rendirle a los vecinos con facturas de los gastos y lo que sobre irá para cascote, porque acá no hay plata que sobre. Y realmente estamos contentos porque nos apoya la asociación civil también de ESA Garrones. La asociación civil, todos por re barrio, los niños. Nosotros trabajamos Moreno y Rodríguez en este momento. Bueno, en realidad la señora Griselda nos invitó hace un par de años para ver de generar una mesa barriera acá. La verdad que su labor es la que está dando frutos en este momento. Nosotros solamente la acompañamos, venimos a las reuniones, por ahí generamos alguna cosa directamente con los municipios, porque al hacer asociación civil dan un poquito más de importancia que lo que una mesa barrial, aunque no debería, ellos trabajan muchísimo y son los vecinos los que trabajan. Y bueno, estamos acompañando a todo eso. Por ahí nosotros lo que le damos más es el ámbito formal de cómo tendrían que hacer las cosas, porque, por ejemplo, yo hoy les decía, ellos están poniendo mucho cascote, mucha piedra, está quedando muy bien, pero la verdad es que cuando vienen las lluvias, esa piedra, ese cascote, se lo lleva el agua. Entonces lo que se le va a pedir al intendente de Rodríguez es que manden los profesionales a hacer el plano hídrico, dónde van los cruces, qué caída debe tener, cómo corresponde, porque así entonces el trabajo que los vecinos están haciendo, poniendo su monedita para arreglar el barrio, tenga realmente su fruto, que una ambulancia te venga y te entre. Justamente el municipio de Rodríguez ha alargado a las asociaciones, nos han invitado, nos han pedido que colaboremos, y ellos han programado todas las clases de RCP, catástrofe, nos están capacitando para que nosotros podamos decirle a los vecinos cómo manejarse en caso de una catástrofe, sea inundación, fuego. Entonces vemos que hay una participación, entonces queremos algo más todavía. Siempre uno quiere más, y en este momento, bueno, si el intendente mandara a hacer esas obras, nosotros tenemos la experiencia del lado de Moreno, que es a Guaribay, los vecinos compraron los caños, municipio puso las máquinas, las manos de obra, y hoy por hoy la mitad del barrio no se inunda. Entonces vamos a tratar de que en pico rojo y en casco pase exactamente lo mismo. Si el municipio, las mesas barriales, las asociaciones, nos ponemos todos juntos a trabajar, los barrios van a crecer.